Con esta iniciativa, Quirón Salud lo que pretende es que el tiempo de espera de los niños en la sala sea mucho más divertido, mucho más asequible para ellos, para sus padres, cuando están viendo que sus hijos se lo están pasando bien. Lo mejor que hay en la vida es ver a un niño sonreír. Para mí es de las cosas más bonitas que puedes hacer y cuando estás en el hospital obviamente que no es bueno y que cuando eres niño cuesta mucho entenderlo, ¿por qué tienes que estar ahí? Bueno, supone mucho ver al final a niños que lo están pasando mal, que al final son niños, no tendrían que estar en un hospital y bueno, nosotros si podemos ayudarles de alguna manera y traerles en ese pequeño momento un poquito de felicidad, para nosotros ya es súper importante. Que ese corto espacio de tiempo no sea luego una carga, sino todo lo contrario, sino que los niños vengan tranquilos, relajados y también así sus padres. Nuestro trabajo será muchísimo más sencillo y muchísimo más eficaz.